Cápsulas contra el racismo El racismo en el deporte no se puede tolerar porque ninguna victoria está por encima del respeto a las demás personas. Soy Beremundo Carrillo Reveles, investigador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Un ejemplo puntual que permite dimensionar cómo se expresa el racismo en el deporte ocurrió recientemente cuando el futbolista brasileño afrodescendiente Vinicius Jr. interrumpió el juego entre el Real Madrid y el Valencia para denunciar a aficionados que lo insultaban por su color de piel. El hecho le dio la vuelta al mundo y escaló a nivel diplomático, ya que el gobierno de Brasil exigió a la Liga Española, una de las más seguidas y poderosas económicamente, frenar el racismo en sus estadios. Y si Vinicius no hubiera protestado, seguramente el partido se habría desarrollado de manera normal y sin consecuencias, más allá de comentarios en la prensa sobre los ataques de alguna campaña esporádica en redes sociales y de posicionamientos e insulsos de las autoridades. En el deporte profesional en general, un ámbito competitivo por antonomasia y cuya principal finalidad es ganar, el racismo tiene un espacio propicio para manifestarse con cierta impunidad. Para muchos deportistas, aficionados, periodistas y directivos, el insulto es una estrategia legítima para desconcentrar al rival y obtener la victoria. De ahí que, aunque se realicen campañas contra expresiones discriminatorias, no se tomen acciones para atacar de manera sistemática el problema y se le minimice como un asunto pasajero, circunscrito al calor del juego. Protestas como la de Vinicius son relevantes porque evidencian que el deporte es un espacio público en el que se reflejan el racismo y otras formas de discriminación que se esconden en un plano social más amplio. Al detener el balón, el brasileño lanzó un poderoso mensaje. Los campos deportivos no son esferas ajenas a la realidad social y los insultos son una forma de violencia que no se puede tolerar. Ahora bien, ¿cómo combatir el racismo en el deporte? Dos estrategias me parecen indispensables. En primer lugar, deslegitimar al insulto, imponiendo una reglamentación estricta con consecuencias económicas y deportistas para los clubes y deportistas que lo solapen. En segundo, lanzar campañas educativas desde el deporte base para concientizar no solo a las niñas y niños, sino sobre todo a sus padres, que ninguna victoria está por encima del respeto a los otros. Esa es la verdadera esencia del deporte. Esta es una cápsula del proyecto Antropología e Historia de los Racismos, las Discriminaciones y las Desigualdades de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!